hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo ya sabes ya me conoces soy israel rangel y me encuentras en sea tecatepec hoy te traigo la ficha técnica del nuevo sea tivisa en su versión excelence 2022 como datos técnicos vamos a tener un largo de 4059 milímetros un ancho de 1780 milímetros un alto de 1447 milímetros y una distancia entre ejes de 2564 milímetros el set ibiza en su versión excelence llega con un motor 4 cilindros 1.6 110 caballos de fuerza y un torque de 112 libras-pie contaremos con una transmisión manual de 5 velocidades y una tiptronic de 6 velocidades frenos de disco en las cuatro ruedas suspensión delantera independiente tipo mcpherson y una suspensión trasera con eje semi rígido esta versión amigo llega con rines de 17 pulgadas maquinados bitono como equipamiento de seguridad contaremos con seis bolsas de aire dos frontales dos laterales y dos de cortina abs control electrónico de estabilidad cinturones de tres puntos frenos de disco en las cuatro ruedas reconocimiento de cansancio recordatorio de llanta baja sistema de alarma antirrobo y sistema isofix la versión excelente amigos llega en color blanco nevada rojo deseo gris magnético rojo emoción negro medianoche plata urbano y los nuevos colores azul asfalto contaremos con una cajuela de 355 litros un tanque de combustible de 40 litros una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora una aceleración de 0 a 100 en 10.4 segundos un rendimiento combinado de 18.9 kilómetros por litros y un peso vehicular de tan solo mil 120 kilogramos en nuestro interior contaremos con una pantalla de 9.2 pulgadas seis bocinas sistema bluetooth conectividad full link sensores de lluvia computadora de viaje desempañador trasero vamos a contar con una dirección asistida elevadores eléctricos iluminación ambiental cargadores y posee contaremos también ya con el nuevo tablero de tacto suave acolchado techo panorámico eléctrico sensores de estacionamiento trasero faros full led con lente faros de niebla llave de presencia y encendido de botón recuerda amigos soy Israel Rangel me encuentras en Seat y Catec si estás interesado en entrar en la nueva modalidad de apartado te dejo mis datos en la descripción del vídeo me entienden me entienden no me entienden me entienden